Muy bien, muy bien, muy bien. Tariko Anrotenberg. Hasta a mí me gustó. Hasta la victoria sí, crees. Ahora, ¿cómo diría Adorni? Un país, un fin. Un lugar, un lugar. Un lugar, un lugar. Es el único país donde diciendo la verdad es un desbarajuste, ¿viste? Exactamente. Es impresionante. Donde la verdad parece un chiste. Donde la verdad parece un chiste. No, pero aparte que si no lo contamos así, nos damos contra la pared. Sí, totalmente. Y además esto ya en un segundo de este encuentro en que la pasamos bien, porque después hay que hablar de las cosas que son bravas. La gente, te aclaro que la gente quiere sangre. No. Sí, la gente quiere que nos saquemos chispas en el sentido de que, ¿viste? Te quiere gladiadora. ¿Vos y yo? No, nosotros entre nosotros no. ¿Querí pelear? ¿Querí pelear? No, no querí pelear. No, pará. No, mirá. Pelear conmigo es más fácil que sacarle una muela a un dogo. No, no. La gente quiere, bueno, quiere escuchar cosas. Pero yo hoy empecé despacito, con tranquilidad. Lo que pasa es que Argentina no te da respiro, ¿no? Hablando en serio, creo que... A ver, la radio es el poder de la palabra. La gente que nos escucha es, en general, en la radio AM de Argentina, una audiencia muy comprometida con la realidad. Y sabe que en el debate público se cambian las cosas. Así es. Y nosotros nos debemos a ellos. Si estamos acá y seguramente hoy nos reímos, está buenísimo. La verdad, Ariel, es un lujazo para nosotros tenerte en este momento. Y seguro vamos a tener momentos hermosos a lo largo del año. Pero creo que nos toca un año bisagra, donde están en juego muchas cosas en Argentina. Y uno de estos días también vamos a cruzarnos acá, Pablo, discutiendo temas bravos porque los hay. Hoy es un día especial porque estamos arrancando. Pero para eso estamos acá y eso es lo que es nuestro compromiso con toda la audiencia. Totalmente. Vamos a decir algo que, de alguna manera, mucha gente no habrá escuchado o tal vez no sintonizó a tiempo. El gran programa que condujo el maestro Julio Lagos el sábado en la presentación oficial de la programación. Pero lo decimos hoy, me parece válido, Cristina. Compartimos, creo con Cristina, un universo de valores. Venimos de otros aires que nos trajeron aquí y que nos... Mentiroso, con vos no comparto nada. Cobijaron, nos cobijaron. Y compartimos una manera gorilística, si se quiere, de plantear las cosas. No, frontal, desde la convicción, equivocados o no, pero el contrato radial será decir lo que pensamos y con esta libertad impresionante y garantizada de antemano que nos va a dar, que nos da Radio Rivadavia. Es que para eso estamos acá y la audiencia sabe que en eso no les vamos a fallar. El resto lo hará la Argentina, señoras y señores. Y el resto lo hará Tarico. Y aparte vos te sentás a la mañana en la radio, a cualquier hora, ¿no? Y no sabés qué va a pasar, o sea, no sabés qué va a pasar. Es un país donde en una semana, cuando contás a Argentina, a cualquiera que no sea de acá, no puede creer todo lo que pasa en una semana, con lo cual tela para cortar tenemos. Y siempre la realidad supera la parodia. Sí, bueno, claro. Problema para vos, ¿no? Problema para vos. ¿Qué es la parodia y qué es la realidad? Pero yo sabés qué, realmente, vos sos un gran periodista, Pablo, pero yo quiero el análisis de Carlos Paña. No me faltó, Carlitos Paña. Yo te digo la verdad, perdoname, no es que desprecie tu talento en el análisis, ¿entendés? No es que me achique. Carlos es Carlos. Pero yo quiero la odisea mañanera. Sí, pero ¿cómo no? El delicioso de Carlos Paña. El delicioso. ¿Cómo te quedó ese, el delicioso? ¿Le gustó, no? Sí, 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 sí. Bueno, me voy a seguir durmiendo y después veo Netflix. Bueno, le recomiendo Succession en Netflix. Ah, es muy buena. Y te recomiendo la tercera temporada de Afterlife. Ah, de Afterlife. Que también es impresionante. Capaz que lo tenga... Entonces, reír y llorar es una locura. Lindísimo, lindísimo. ¿Qué tal, cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Cristina? Es un gusto para ustedes escuchar mi voz. Los saludos desde aquí, desde el Olimpo. Gracias, Carlos. Es realmente así, es realmente así. Estaba pensando justamente en la última conferencia que dio el presidente norteamericano, Joe Biden, donde insultó a un periodista. Y hay un punto en común con varios presidentes de la región. Tenemos a un Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que también aprovecha a dar conferencias todas las mañanas, donde tiene alguna que otra disgresión. Exacto. El presidente acá, Alberto Fernández. Alberto. Bueno, Alberto Fernández, que también cada tanto se manda alguna. Y es un fenómeno mundial esto de la gagacracia. Ah, la gagacracia. Mirá, 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 el tipo, el tipo. Viste que aprendés. Sí, 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 sí. Tenés que aprender ahora. Yo había estudiado todas las gracias a vidas, la gagacracia no me la tenía. Ahí tenés un análisis. Sí, 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 sí. ¿Entendés? Presidentes que se hablan encima, por ahí se olvidan de lo que dicen, dicen alguna barbaridad y todo el mundo se las perdona porque, total, ya están grandes. La gagacracia ha llegado para quedarse. Y es quizá un avance, como dijo el doctor Zin, frente a esa insolencia de algunos millennials o centennials que creen de golpe cambiarlo todo. Carlito, ¿cómo se dice Zin? Porque vos que pronunciás bien los apellidos. Claudio Zin. Ahora sí. Es cierto. Es cierto. Absolutamente. Vio, doctor, acá el que pronuncia bien los apellidos es Carlos Pañi. El único. Entre Pablo Rossi y yo no. Jolly, tengo que aprender, tengo que aprender. Daniel Jolly. Daniel Jolly. Daniel Jolly. Florencio Randazzo. Randazzo. A propósito, ¿dónde cazzo está Randazzo? En los carteles, quedó en los carteles. Hablando con la madre. Rossi, Rossi. Sí, Rossi es. De Pérez no le pregunto. Antes que lo diga el doctor Zin, Rossi es Pérez en Italia. Es, parece sencillo. No, es Paolo Rossi. Rossi es Pérez en Italia. Paolo Rossi. Es, sí, gran delantero. Es como un nombre de un giocatore de calcio. Giocatore de calcio, exacto. Eso es lo que es uno, en definitiva. No sabía, mira vos, es como el Smith en... No tanto, pero se parece mucho. ¿Y cómo se dice Majul? Luigi. No, lo que... En Italia no, no. Majul. Majul. Luigi Mayul. Ok. Luigi Mayul. Ok. Ahora sabés cómo te llamás. Ahora con Carlos Pañi sabemos cómo nos llamás. Adorni, se dice Adorni. Manolo Adorni. Manolo, Manolo. Claro. No, este, estará... Le dijiste, Luis, ¿estará contento, Luis, con todo esto? ¿Estará contento? Yo creo que se sale de la vaina para estar acá. ¿Quiere estar acá? Luisito, mandanos un WhatsApp si nos estás escuchando. No, pero yo voy a estar a las 19 en el pase que vamos a hacer con Nelson Castro y con Ariel Tarico, que seguramente va a ser más desopilante que este. Ah, va a ser mejor seguramente. No, claro, efectivamente. Sí, hoy me dijo, hoy me dijo, me tiró, me tiró la... A ver, tenés lo que me mandó hoy, este, Luisito. Sí, hoy me mandó una que yo lo conozco. Yo tengo una teoría que está como en un momento holístico en ese mensaje. Es un gurú. Exacto. Me está... Es el majul gurú. Es el... El majul gurú. Es el que ya, desde la sabiduría adquirida, despliega toda su generosidad y enseña. Pará, porque yo lo veo a Carlos Paña inquieto. ¿No te enojas, Carlos, si ponemos otro en la lista en este momento? Pongo Spotify ahora. ¡Ah! Muy bien hecho. A ver, dale. Este, sí, claro. Sí. Hola, Pablo. Buen día. Sí, soy yo, Luis Majul. Hace exactamente un año inauguramos este programa, esta mañana. Duplicamos la audiencia que tenía Rivadavia en este horario. Es decir, que te dejé la vara recontra alta. Seguramente vos... Qué pesad. Vas a hacer un poquito más de lo que yo venía a hacer. Claro, claro, claro. Recomendación. Dejá hablar a los columnistas. No los interrumpas. Por favor, escuchá al otro. Es muy importante. Sí. Un consejo de amigo, de colega nomás. Nos vemos a las nueve de la mañana igual. Seguramente voy a estar en el pase con Cristina. Bueno. Te das cuenta. Todo el tiempo va a estar. ¿Aprendiste ahora? Bueno, quiero decir que además está no solamente al aire, sino me está mandando WhatsApp. Acá se viene de mí. El señor Majul está mandando mensajes. Hay una hora en la que Majul no esté laburando. Está todo el día. Majul sí está 24. Quiere estar hasta en el programa. Impresionante. Besos, Luisito. Además, yo le dije en los pasillos, che, no te ilusioné mucho con el pase porque dice 15 minutos, me dijo. 15, te digo. 15, te digo. Tiene que ser. Yo me tengo que ir a TN. Claro, claro. Sí. Bueno. Mucho tiempo nos vamos a estar. Señora, ¿qué hago? La gente me está mirando. ¿Qué hago? La tengo que dejar. Perdón, Pablo, pero a mí me gustaría cerrar. Sí, Carlos, perdón. Con una, bueno, una faceta quizás poco conocida en mí, pero me gusta contar chistes. No, no te puedo creer. Mirá vos. No. Sí. Mirá vos. Jodeme. La bella del humor de Carlos Pañez. Mis hijos dicen, jodeme. Como se dice en italiano, mi piace molto scherzare. Yo lo veía jodón, pero no lo oculta, ¿entendés? Está perfecto. Lo oculta, pero es jodón. Qué políglota. Impresionante. Espero que esté el chiste adecuado al horario. Bueno, venimos bastante bien. No me tirés a la banquina. Banquinazo. Atención. Bueno, llega Caperucita a la casa de la abuela. Sí. Entonces, claro, se encuentra con la abuelita que estaba en la cama. Y le dice, abuelita, abuelita, qué orejas tan grandes tienes. Abuelita, abuelita, qué ojos tan grandes tienes. Abuelita, abuelita, qué boca tan grande tienes. Y la abuelita le dice, lo que pasa es que tu abuelo era negro de WhatsApp. No. No, no. No, 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 no. No, 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 perdón. Perdón, perdón. Se fue la mierda. Esto, listo, 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 todo tuyo, aparte, dijiste que era una banda la que se venía. Ya tengo motivos. Sí. Tengo motivos ahora. Tengo motivos para cortar esto. No, yo, mira, justo, vos sabés que ayer recibí un mensaje muy entrañable, realmente, de un conterráneo, al que yo admiro enormemente, el querido Alfredo Leuco, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo estás, Pablo? Realmente te estuve escuchando de temprano. Muy tibio estuvo, viste. No, Alfredo. No remarcaste que la culpable de todo lo que nos está pasando ahora se llama Cristina Fernández procesada de Kirchner. Golpista, golpista. Lo dije sutilmente, Alfredo, hoy era para empezar. Esta radio, la sutileza no va. Es cierto. Acá o sos halcón o sos halcón. Los fierros mediáticos, los fierros mediáticos. No, me estoy rodeado. Alfredo, ¿te parece entonces? Tengo que levantar el toro. Subí la apuesta mañana porque si no se van a ir todos los halcones, se van a ir. Van a volar los halcones, te van a quedar las palomas. Van a volar. Las palomas. Sí. ¿Sabés qué? ¿Qué? Son peores. Son el peor animal porque son ratas con alas. ¿Cómo? Que transmiten enfermedades. Uy, cómo es. No las quieran. ¿Cómo es? ¿Cómo estás, Alfredo, querido? Bueno, te voy a tomar, ¿eh? Toma nota. ¿Quiere que le pagate y la muela? Pero, ¿cómo está Alfredo, por Dios? Bueno. Más que halcones, una cacatúa. No, yo quiero decir, Cristina, yo te quiero decir. Mirá, yo lo tengo. Gallinita. Yo lo tengo al doctor, sí. Hay que lujo tenerla a la presidenta. Digo, a la vicepresidenta. Nelson. Bueno, presidente en ejercicio, como le digo yo. Nelson, ¿qué hago? No tengo ubris. No estoy loca. Saquen a ese médico. Pero, querida, tengo que escribir un nuevo libro ahora. ¿Es claro? ¿Cómo sería? La salud de Cristina, dos. Claro. De la segunda. ¿Qué hago? Alfredo quiere que vaya al hueso. ¿Qué hago, Nelson? Yo te recomendaría que vayas despacio, de a poco. Muy bien, ahora recomendás gradualismo, Nelson. Mirá. No, no. Mirá que tuvo que pasar. No pierde uno, ¿no? Tuvieron que volver los orcos para que de golpe todos comprendan el camino. Nosotros habíamos emprendido. Está contento con el tono de Alfredo, Mauricio, ¿no? Sí, Alfredo es el camino. Córdoba marca el camino. O sea, ¿qué cosa? O sea, yo tengo que estar... No, vos sos... Bueno, estás ahí. Presidente Alberto Fernández, ¿qué opina? Por ahí vas por el lado de ventajita. Por ahí ventajeás. Te volvés medio masista. Siempre. Medio Corea del Centro. ¿Viste? Yo quiero, para nivelar esto, quiero preguntar al presidente Alberto Fernández, ¿qué opina de los cordobeses? Bueno, los cordobeses, obviamente, son como los brasileros que vienen de la selva. Si, venimos del monte. Del monte con peper. Están en los árboles, ahí, comiendo banana. Son gorilas. Son gorilas. Somos gorilas, sí. Sí, se ha dado cuenta, se ha dado cuenta finalmente. Este...